Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones es un gusto presentarles un video de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de febrero del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio significativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este periodo de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario con el índice MSCI Call Cap, donde la demanda vuelve a retomar el control. Soporte demarcado en los 1,450 puntos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Incluso presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 1,550 puntos. En su periodo diario continúa la estructura alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria con una zona de soporte cercana a los 36,000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 40,500 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá elaborando velas tipo doji por segunda jornada consecutiva, soporte demarcado en los 74,000 pesos y una resistencia técnica cercana a los 77,600 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción de la BBC con una zona de soporte demarcada en los 10,000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 10,700 pesos. En este marco de tiempo diario se mantiene el desplazamiento bajista. La acción de Celsia con una zona de resistencia ubicada en los 4,420 pesos y un soporte técnico ubicado en los 4,150 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 6,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 6,500 pesos. El título estaría tratando de construir nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que tomen una relevancia técnica debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte de 6,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Canacol con una zona de soporte cercana a los 9,700 pesos y una resistencia ubicada en los 10,500 pesos. En este marco de tiempo permanece el desplazamiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una zona de soporte ubicada en los 28,400 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 30,500 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Ecopetrol con una zona de soporte cercana a los 2,850 pesos y un nivel de resistencia demarcada en los 3,080 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de ETB con una zona de soporte demarcada en los 180 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 192 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá con una zona de resistencia ubicada en los 2,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 2,425 pesos, que sería la parte inferior de su estructura. En este marco de tiempo permanece el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Bolívar con una zona de soporte cercana a los 80,000 pesos y una resistencia técnica demarcada en los 92,000 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria elaborando una vela tipo peonza en su zona de soporte cercana a los 13,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 14,200 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y ya muy cerca su EMA de 20 y 40 días. En este periodo diario se mantiene el desplazamiento bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria con una zona de resistencia cercana a los 37,800 pesos y un soporte técnico ubicado en los 35,300 pesos. En este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento alcista. La acción de ISA que labró una vela envolvente de la jornada inmediatamente anterior, soporte ubicado en los 21,000 pesos y un nivel de resistencia cercano a los 24,000 pesos. En este marco de tiempo se conserva la estructura lateral. La acción de Mineros con una zona de soporte cercana a los 3,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano estaría ubicado en los 3,600 pesos. El activo estaría tratando de elaborar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que tomen relevancia técnica, debería ubicarse en niveles inferiores a los 3,500 pesos. En este marco de tiempo permanece el desplazamiento lateral. La acción del Grupo Nutresa con una zona de soporte cercana a los 39,000 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 41,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval con una zona de soporte ubicada en los 1,050 pesos y una resistencia técnica cercana a los 1,160 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene el desplazamiento lateral. Continuamos con la acción de Preferencia Alba en Colombia con una zona de resistencia ubicada en los 35,600 pesos y un soporte técnico demarcado en los 33,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento alcista. La acción de Preferencia Alcemento Zargos con una zona de soporte ubicada en los 4,200 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría ubicada en los 4,050 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría demarcado en los 4,600 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana con un nivel de soporte técnico ubicado en los 22,200 pesos y una resistencia técnica cercana a los 24,200 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En este periodo de tiempo se mantiene la estructura lateral. La acción de Preferencia Alda Vivienda con un nivel de soporte ubicado en los 31,000 pesos. Este nivel que ya se ha conservado en varias oportunidades y una resistencia ubicada en los 34,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Zargos con una zona de resistencia ubicada en los 10,400 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en su zona de resistencia. En cuanto a su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 9,300 pesos. En este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sura que estaría elaborando velas tipo Doji en su zona de soporte ubicada en los 22,700 pesos y una resistencia técnica cercana a los 26,000 pesos. En este marco de tiempo se mantiene el desplazamiento bajista. La acción de Promigas con una zona de soporte ubicada en los 6,800 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 7,500 pesos. En su marco de tiempo diario se mantiene el desplazamiento lateral. Finalizamos con nuestro recorrido técnico diario en la acción de Terpel, soporte ubicado en los 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 11,300 pesos. En este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Esto es todo para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.